Hey, ¿qué pasó mi gente? Tenía un tiempito que no estaba aquí presente con ustedes, compartiendo en el canal, pero hoy estamos aquí. En esta edición quiero hablar de una agrupación que nació un primero de mayo de 1978, en una ciudad al este de la República Dominicana. Esa ciudad se llama Higüey, y ya muchos de ustedes se estarán imaginando a qué grupo me refiero. Una agrupación que con el tiempo se convertiría en un símbolo del merengue, en un símbolo de la dominicanidad. Estoy hablando nada más y nada menos que de los espectaculares hermanos Rosario. Los hermanos Rosario, que ya en el 1980, tenían grabado su primer L.P. titulado Guadalupe. El cual fue todo un éxito, cambió para siempre la historia del merengue, con su forma particular de interpretar el género. Su estilo alomaco ha marcado un precedente, un antes y un después en el género merengue. Que hoy en día se conserva y que influenció en muchísimas agrupaciones que llegaron después. Esta agrupación, en principio conformada por varios hermanos, entre ellos Rosy Rosario, Francis Rosario, Toño Rosario, Tony Rosario, Pepe Rosario, Rafa Rosario y Luis en el Bajo. Sin duda alguna, fueron todo una novedad. Inclusive, influenciaron bastante en la forma de hacer merengue en Puerto Rico, ya que fueron los precursores de un estilo llamado el estilo bomba, que es el que se toca hoy día en Puerto Rico. Los hermanos Rosario son un referente del género. Lamentablemente, en el 1983, se vieron envueltos en una situación muy lamentable, donde el director del grupo, Pepe Rosario, pierde la vida de una manera fatal, de una manera trágica. Que todavía hoy el género lamenta y que dejó un profundo dolor en la agrupación, tanto así que se alejaron de los escenarios por un tiempo. Pero al regresar, en el 1987, los hermanos Rosario siguieron causando furor en el género, furor en toda Latinoamérica con su música. Es una orquesta muy respetada, es un grupo muy popular, muy famoso, y que sus canciones ponen a bailar hasta el que no puede caminar. Sus canciones ponen a bailar desde el más pequeño hasta el más grande. No hay una fiesta donde no coloquen una canción de los hermanos Rosario, los verdaderos dueños del swing. También, un orgullo de todos los dominicanos y de todos los latinos. Esta agrupación, la cual en los años 90 también tuvo otra baja con la salida de Toño Rosario, quien logró muchos éxitos al quedarse haciendo música en Puerto Rico. Fue todo un fenómeno, tanto así que fue la competencia directa de Josie Esteban y la Patrulla 15. Pero aún así, los hermanos Rosario, con la dirección y el enfoque de Rafa, lograron salir adelante. Y de ahí en adelante, siguieron cosechando muchísimos éxitos. La canción La Dueña del Swing le ha dado la vuelta al planeta completo. Y no hay una fiesta donde no se coloque esa canción tan popular. Uno de los merengues más exitosos de todos los tiempos. Y qué decir de las giras de esta increíble agrupación, donde han visitado países de Europa y de toda Latinoamérica. Han logrado éxito en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, entre otros países del continente. Consolidándose así como una de las agrupaciones más sólidas y de las favoritas del pueblo para bailar. Cabe destacar también, a su vez, que los hermanos Rosario han logrado consolidarse como una de las agrupaciones que más dinero ha generado dentro de la industria musical en la República Dominicana. En una ocasión, dijo Gerardo Díaz, quien fuera manager de los hermanos Bombas Rosarios, que ninguna agrupación en la República Dominicana ha generado más dinero que los hermanos Rosario. Aparte de eso, los hermanos Rosario han vendido más de 10 millones de copias de sus producciones, consolidándose así como uno de los grupos más importantes y de los que más ha vendido dentro del merengue. A su vez, ha ganado múltiples premios y discos de oro, premios como el premio Billboard, premio Lo Nuestro, nominaciones al premio Grammy americano y al Grammy latino. También han logrado llevarse la máxima distinción que ofrecen los cronistas de arte en la República Dominicana y la cervecería, que es el premio El Gran Soberano, premio que les fue otorgado en el año 2012. Los hermanos Rosario, esta agrupación todavía al sol de hoy, siguen dándolo mejor, siguen grabando, siguen promocionando su música y siguen haciendo giras exitosas por todo el mundo. Sin duda alguna, una historia de mucho éxito, ya que los hermanos Rosario vienen de una extrema pobreza, vienen de un pueblo del este de la República Dominicana llamado Higüey, arrastrando sueños, arrastrando ese deseo de cosechar éxitos y ser grandes. Y así lo lograron, lograron consolidarse como una institución de la música, como una orquesta respetada y como una orquesta seria, que es un referente hoy día de la música dominicana. Gracias por estar viendo este video. Si te gustó, dale like, deja tu comentario y compártelo, sin duda alguna. Check it out.